Música Debemos de comprender que los suplementos vitamínicos son medicamentos y que por ende debemos de cuidar su dosis, su posología, es decir, su forma de administración para no sufrir una intoxicación. En cuanto a la pregunta que nos hacemos el día de hoy en Fundación Clínica del Norte sobre si los suplementos vitamínicos sirven o no para quitar una gripa, pues les cuento que los estudios científicos hasta ahora no han demostrado que estos medicamentos, en especial la vitamina C, tenga un impacto de manera importante u objetivo en la gripa. Debemos de comprender que el resfriado común usualmente se da por virus y los virus tienden a ser autolimitados, como así, que tienden a durar cierto tiempo, más o menos entre 7 a 10 días. Entonces la respuesta es no. La vitamina C y los suplementos vitamínicos no tienen un gran impacto en el resfriado común y por ende no se justifica consumirlos a altas dosis o medianas dosis. Música 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 Música